Mi gente, ¿cómo están? Miren, me acabo de levantar súper temprano para poder estar aquí y entonces tengo que aprovechar la mañana y para poder resolver algo en Cuba hay que hacerlo bien temprano. Estoy un poquitico como que con gripe, pero bueno, no importa, hay que resolver. Estoy aquí otra vez. Bueno, miren, tengo pensado cortarme el pelo o estar enseñando, mostrándole por allá, pero bueno, antes tengo que venir acá a Texas y son aproximadamente 3 horas antes de la acción para no tener que hacer esa cola enorme y bueno, parece ser que soy el primero. Esto es lo mejor de todo porque puedo resolver eso temprano y luego ir a resolver aquí el tema del corte de pelo. Les estaré mostrando, así que por favor, manténganse al tanto porque les quiero estar mostrando lo que estará pasando por allá. Bueno, gente, sigo esperando aquí. Son las 7 y media exactamente y este lugar lo abren a las 8 con 30. Así que me queda una hora exactamente aquí y es bastante estresante. Si pueden ver para acá, no veo aproximadamente casi más aquí, no sé qué pase. Quizás hoy no vayan a abrir y yo no soy el niño que no lo sabe, pero bueno, voy a seguir esperando. Luego voy a tratar de hacerme el corte que les dije, así que les voy a estar mostrando por allá cómo va a ser, cómo me preparo el cabello. Saben que los peinados yo se me los hago en la casa porque realmente no tengo sentido y al final como no tienen ninguno de los equipos necesarios, yo mismo los tengo y yo mismo los hago. Que es más fácil y es mejor. Pero bueno, no importa. Vuelvo a hacer conexión con ustedes de un rato conexión, porque es que estoy grabando un video. Que es más fácil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!